Lo contaba ayer, esto es importante, puede ser una buena señal de cara a mañana. No, 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 mucho mejor, mucho mejor. No hagamos broma, que esto es muy serio, es muy serio, Jirubiga, muy serio. Vamos a poner música de tensión. Esto es muy serio y no es ninguna broma. El viernes estuvimos viendo unos libros de Santiago Bernabéu, La Causa y conversaciones con Santiago Bernabéu. Después de eso comenté que había un libro muy importante que quería conseguir y no pude conseguirlo en ese momento. Total, que una vez terminó el directo pensé, voy a mirar yo en Wallapop o por internet a ver si está ese libro llamado Santiago Bernabéu, el presidente. Y me acaban de picar a la puerta. Y aquí lo tenemos. Santiago Bernabéu, el presidente. Y lo mejor de todo es que va firmado por el autor. Cuidado, ojo. Ojo, señoras y señores. Está dedicado a Don Camacho. Lógicamente no es a mí, pero tremendo. Librazo, importantísimo. Julián García Candau, Bernabéu, el presidente. Mi tercer libro sobre Santiago Bernabéu. Yo estoy francamente correcto por el autor, por el autor. Ojalá fuese por Bernabéu. Eso ya sería impresionante, ¿no? Pero aquí lo tenéis. Impresionante. Santiago Bernabéu, el presidente. Sinceramente estoy emocionado. No me esperaba que me llegase hoy. Me decían que me llegaría a lo mejor, no sé, dentro de unos cuantos días. Hasta el 17. Estoy francamente emocionado de tener este libro del año 2002. Firmado por el autor y todo. Qué maravilla, ¿no? Si está firmado por Bernabéu, madre mía. Si está firmado por Bernabéu Mugen. Sería un tesoro para mí grandioso, ¿no? Estoy muy contento de tener este libro. Y me lo empiezo a leer hoy, pero ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!